Pedro Sánchez salía sonriente con esos aires de grandeza que le caracterizan este viernes en Fitur para anunciar una medida estrella que iba a intentar tapar la polémica de la amnistía para mostrar al mundo la solidez de su gobierno y economía. Anunciaba de esta forma la mayor inversión en infraestructuras de estado de la última década, la ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas. Quiero aprovechar mi presencia en la mejor feria del turismo del mundo para compartir con todos vosotros y vosotras una iniciativa cuya importancia yo diría que trasciende también nuestras fronteras. Hoy quiero anunciar al conjunto de la sociedad española la puesta en marcha nada más y nada menos que del proyecto de ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La mayor inversión en la última década en las infraestructuras aeroportuarias de España, nada más y nada menos que una inversión de 2.400 millones de euros. Por tanto, proyecto de ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 2.400 millones de euros. La mayor inversión en infraestructuras que vamos a tener durante esta década o durante la última década en infraestructuras aeroportuarias. Bueno, ¿en qué se va a traducir esta importantísima inversión? En primer lugar, en un fuerte crecimiento de capacidad y de rutas. En segundo lugar, en la creación de miles de empleos directos y también indirectos. Y en tercer lugar, de la generación de riqueza. Hoy, para que nos hagamos una idea, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas genera directa o indirectamente, nada más y nada menos, que casi el 10% del PIB de la Comunidad de Madrid. Casi el 10%, en concreto el 9,7%. Es decir, es el responsable de la décima parte de la riqueza de esta comunidad. Una cifra que va a crecer significativamente cuando esta obra esté concluida. Pero parece que esta noticia era más improvisado de lo que parecía y no se lo había comentado a sus socios de gobierno antes de hacerla pública este viernes. Y sumar no ha tardado ni media hora en salir a negar la mayor. Esto es lo que decía Íñigo Rejón en su cuenta de Twitter. La nueva ampliación del aeropuerto de Barajas es un despropósito económico y ecológico y supone regresar a modelos del pasado. En el acuerdo de gobierno apuntamos a sustituir los vuelos cortos por el tren, que vertebre el país no solo en forma radial, a descarbonizar la economía y a avanzar en la transición ecológica, rápido y con ambición. El ecologismo empieza por casa, no es solo para hacerse fotos en las cumbres internacionales. Y es que la ampliación de Barajas, que nadie conocía que fuera necesaria, viene a tumbar el acuerdo de sumar de eliminar los vuelos cortos y sustituirlos por trenes. Ya que si amplías un aeropuerto, se supone que es para que haya más vuelos, no para todo lo contrario. A no ser que haya una empresa detrás que se beneficie de todo esto. De esta forma se demuestra la continua improvisación del gobierno de Sánchez y se le suma un nuevo problema. Una obra de esta inmensidad y envergadura tiene que incluirse en los presupuestos generales del Estado, para poder hacer frente a su coste. Motivo para que los de sumar vuelvan a exigir más cosas a cambio. Ahora la incógnita será que nueva imposición a los ciudadanos se le ocurrirá a los comunistas. ¿Cerrar el metro e ir a trabajar en bici? Más pronto que tarde lo conoceremos. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.